Controla Guzmán en la mitad de la cancha. Buena de Guzmán para Sarandé, ese pelotazo largo en profundidad para que corre el Api Castro. Va a llegar el Api, el centro de Castro, se arrebaló a una defensa... ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Madrid! Llegó el centro del Api Castro. Definió el tanque Guzmán de primera, lo dejó parado, inmovilizado. Al arquero Quiroz. Gol de la Madrid, señores, el tanque Andrés Guzmán. La Madrid 1, Luján 0. Ahí viene el Guizabón con la pelota, apertura para Tufner, no, elige jugar a la izquierda con Ariel Vera. Ya se le mostró Tufner, va Vera con la pelota, el pase al medio de Vera, una peinada en el camino. Controla, ¡Gol! 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 De la Madrid, el Api Castro. Llegó con pelota dominada, se metió en el área el Api Castro. Segundo de la Madrid, por Castro de la Madrid, 2. Luján 0. Simón Martínez por Salomone, punta por punta, metió Luján. Bueno. 18 por 9, última variante en Luján, entonces, tiene la pelota Liadra. Retrocede con el arquero Quirós, va a apurar el tanque Guzmán. Atención que el pelota rebota en Guzmán, ¡Gol! 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 ¡Gol de la Madrid! Error del arquero Quirós. Error del arquero Quirós. Fue apurar, fue apretar, fue con toda la fe. Andrés Guzmán, la pelota que rebota en él. La pelota que rebota en Guzmán. Señores, 26 del segundo tiempo. Entró Mancita luego del error Garrafal del arquero Quirós. La Madrid 3. Luján 0. La tengo que abrirme tiempo yo. Cosa de locos. Quiero jugar un tiempo más, parece una locura. Le va a dar Sánchez al tiro de esquina. Pelotazo muy largo, el segundo palo. Llegaba algo exigido de cabeza, Águila. El centro pasado, otra vez al segundo palo. Sánchez que no puede, le va a quedar... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Luján! Golazo de Jonathan Duce que entró por el segundo palo. Descuenta Luján. ¡Uy! Se volvió loco Cachete Acosta, una bronca. Revolvió la botellita de agua. 41 Jonathan Duce, descuenta. Ahora la Madrid lo gana por 3 a 1. Jugamos, señores. Lo gana el carcelero, lo gana 3 a 1. Con el gol de la Picastri, los dos del tanque Guzmán. Pelota en profundo, irá para que corra Águila. A la marca Ruefli. Va para Sánchez. Sánchez con el centro. ¡Gol! ¡Gol de Luján! Gol de Luján. Remate cruzado, colocado al otro ángulo. No lo puedo creer. Luján se pone en partido. Descuenta otra vez Luján. Por Gastón Sánchez. A los 46. Ahora la Madrid lo gana, pero 3 a 2. Le va a dar a la pelota Pérez. Tiempo cumplido. Ya 49. Pérez que la mete en el área. No podía Sánchez. Pedían penal. Saca De Vito. No la puede sacar. Final.